¿Quién es el que está aquí? ¿Qué dijo Juane? ¿Quién es el que está aquí? ¿Vale? ¿Crash? ¿No digo crack? ¿Por qué se crackerá? ¿Crash? ¿Crash? ¿Crash de... ¿No me voy a meter? ¿No me voy a meter? ¿No me voy a meter? No, 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 no No, 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 no Estoy observando la pelea ¿Qué? ¿Qué es lo que se? Ya en bolsillo me maten Ya Otomaticamente Seguimos a ver, buenas tardes. Dios, Dios, Dios. ¡No! ¡Ey, joder! ¡Ya volvió! ¡No, no!